hey que onda onda como están espero que estén muy bien perdonando un poco mal de la voz se me está cerrando la garganta y bueno pues bienvenidos al segundo capítulo de pokémon duel donde vamos a seguir haciendo el quest vamos por acá vamos al quest y no aquí no recuerden que nos quedamos en el primero y nos quedaba esto vale desde el encuentro número 8 así es que no vamos a perder el tiempo y vamos allá 3 espero un tiro y 2 ratikaze vale vale da igual da igual vamos para ya iniciamos nosotros vamos a ver cómo le hacemos pero ya no me acuerdo para ser sincero ya no me acuerdo cómo cómo iba este este rollo es que vamos a sacar a machan por acá no más seguro es que más bueno ok vamos por aquí con nivel total saco un espíritu bueno bueno ok sacamos audino por aquí y nos ataca con dark mist fly away ojo 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 el matojo qué hago saco fly away en serio en serio vamos a sacar a raycuazo igual no llega vamos a sacar a carlos por qué no ahí está es extremist y extrem ok ya me quedé con eso vale movemos a ivertar para acá vamos a ver a audino movemos a fly gone por aquí ok vamos a moverlo para acá ya se mueve un turno nada más así es que bueno vamos a raycuazo nos ataca con radicade dark mist vale nos subimos el ataque 10 puntos más vamos a mover a machan para acá bloquea la salida y nos va a atacar y nos va a atacar en serio ok pues submission y al averno ok vamos a mover a fly gone aquí se mueve radicade vamos a mover a fly gone aquí se va a mover nos ataca ok draco meteoro pues a raticade pues a raticade hay 10 igual y esto está ganado esto está ganado y vamos a ganarlo con ivertar que es mi figura favorita bueno raycosa también pero se mueve nada más uno así es que ok ok vamos al siguiente que no quiero que esto dure mucho son 5 combates así es que vamos lo más rápido que podamos a ver vamos al combate número 9 vamos para allá Dangerous Geodude que estos estos tienen Cell Destruction y de 3 estrellas así es que ojo ojo al matojo lo más certero sería enfrentarlos con raycosa que les gana pero también para que salga Extreme Speed ok iniciamos nosotros estamos iniciando todos nosotros hoy vamos a ver sacamos a ivertar otra vez mueve a Deino ok sacamos a Macho movemos a ivertar para acá arriba Deino que tiene ok Flygon vamos a sacar a Flygon ok movemos a Flygon para arriba ese yodo ese yodo le puedo bloquear una entrada yo creo que yo creo que yo creo que vamos a bloquear esta y no le vamos a atacar ok nos ataca aguanta la ivertar bien la mata y esto es esto es esto es cuestión es cuestión de hacer esto ok ok sacamos a Odino por aquí nos ataca Flygon y nos la mata o sea que probabilidades había de que ocurriera eso vamos con Rayquaza puede llevar más tiempo del que esperaba vamos a sacar a Odino por aquí ok avanzamos con Rayquaza avanzamos con Rayquaza avanzamos con Rayquaza o sea Rayquaza va a ser todo Sai que Rayquaza Rayquaza ya ganó así aunque de poquito en poquito pero ya ganó Break Energy vale y Rayquaza Rayquaza hizo todo o sea bueno se enfrentó nada más una vez y llegó hasta el punto final o sea what the fuck con Rayquaza a ver ok vamos al combate número 10 ya ok 3 entonces este gema lo cual no viene nada malo un Tiroge bueno vamos a ver vamos al combate número 10 Snowball Roar Roar con dos estrellas nos hace retroceder un espacio no es gran cosa porque Ivelta los Flygon le ganan y estamos iniciando todas nosotros en serio el que más me preocupa es Spearow porque tiene Flyaway y eso puede ser un problema y allá va allá va vamos a sacar a Flygon por aquí ya que él impide los Flyaway vamos a mover ahí o sea básicamente la misma estrategia que Spearow no más bien que Ivelta evite que salte Spearow así es que bueno bueno no está mal no está mal ok nos saca Darmis nos subimos 10 puntos el ataque no está mal pero sacamos 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 a Rayquaza por aquí y vamos a avanzar con vamos a mover a Rayquaza aquí ok nos ataca adiós adiós maldito Snowball sacamos movemos a Flygon para acá ok Dodge me cago en 10 ok movemos a Rayquaza nos sigue atacando a Machamp Flyaway me cago en 10 ok vamos a usar el Gold Block en Rayquaza ok ok vamos a mover a Machamp aquí terminamos turno y siento me cago en Dios la putiza que le pegó a Rayquaza es el espiro y ya está ya ganamos por weight win GG ok vamos al combate 11 ya nos quedan dos no quiero que se alarguen mucho los capítulos porque luego es es bastante molesto ok 250 coins no está mal no está mal vamos juntando dinerito poco a poco que se necesita sí o sí perdón vamos con el combate número 11 son dos spurs que tienen mmm mmm uff tiene side power lo bueno es que nada más es de una yodun me preocupa por el self destruction o la autodestrucción me cago en Dios y aparte porque tiene tres estrellas así que tres estrellas morado Rayquaza le tendría que ganar a los dos yodun así es que vamos a mover ahí vuelta la misma estrategia vale mmm ok perdonen eso no sé si escucho perdonen mmm aquí vamos a mover a macho ok movemos ahí vuelta para acá yodos puf 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 esto sí es difícil movemos a macho movemos a reyniklus aquí movemos a ordino aquí movemos a flygon por aquí movemos a rayquaza aquí jiji y todo o sea todo el equipo ya salió bien el problema es que si movemos a ibeltal si subimos a ibeltal nos van nos van a ganar así es que uff 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 el vuelo me llevaría me llevaría a la derrota seguro ok lo malo es que nada más me cago en dios pero por qué nada más a nosotros coño bueno o sea a los nuestros que vamos a mover a ordino aquí curamos a reyniklus y por favor no saques reyniklus ay dios mío o sea el rayquaza ya jaja ya quedó inservible básicamente recuperamos el 1 y reynik ok por los 30 de ordino gg a ese spur mmm vamos a mover aquí a ibeltal que ya se encerró todo o sea bien bien olivian win adiós radicade dar mis uuuu salve a ti boom boom tío o sea en serio vamos a mover a rayquaza el naigon uuuh bueno igual fly away nadie le ha estado mal mmm que movemos a rayquaza aquí movemos a machama aquí no sé si haya sido lo mejor no sé qué es la destrucción bien 150 hyperview me cago en dios y gg gg pero ya vieron lo peligroso que puede ser este en la autodestrucción de de geoduth ah puede quitar un pokémon bueno del campo ah ok 250 más de oro no está mal y vamos al último combate del día de hoy que es este eh tiene un pikachu así es que fuf ah no no tiene pikachu pero tiene dos tauros ahhh que tienen takedown y y y básicamente el vagon mmm tiene me cago en dios headbutt uff ok ok vamos vamos a intentar ganarle no les aseguro nada pero bueno vamos a intentar ganarle arranca el primero ah creo que está bien vamos allá sala de jefe de la primera torre mmm spur ok mmm vamos a sacar a rey me club ok tauros tiene mucho takedown vamos a sacar a ivertal contra tauros pues porque si ah sacamos a machan por aquí hostia ese vagon ese vagon me pone a sudar sacamos a flygon ok no sé para dónde vaya así es que bueno ok ok si él retrocede yo avanzo no problem vamos a mover aquí audino vamos a bloquearle esta entrada por si las dudas nos ataca bien muy bien por eso metí a ivertal contra tauros porque los destroza básicamente es que metemos a flygon por aquí tauros retrocede vamos a meterlo aquí audino bien bien 110 no está mal no está mal de por si machan tiene la habilidad de de que si es digamos atacado no sé ni lo que estoy diciendo no no es cierto lo que tiene machan es de que si tiene un sufre un problema de estado lo que hace es conseguir 30 conseguir 30 más de daño así es que bueno no está mal raining wind un buen dios y gg ganamos flygon para la base y bueno pues ya hemos superado la primera torre o el primer hotel de este quest y la verdad es que estuvo de familia fácil ya no me acordaba básicamente porque ya llevo un rato sin jugarlo es pur bien bien por qué no bien para la elección está bien así es que no sé cuánto tiempo llevamos pero terminamos el primer hotel y mañana continuamos con el segundo así es que sin nada más que decir yo me despido soy Gizmo bye bye raza